Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Te contaba Adriano que hace muchos años que no vengo a Rosario. La última es que vine, y lo cuento esta anécdota un poco para presentarle. Vine como parte de la editorial Tinta Limón, de la que formó parte hace varios años, y vinimos a presentar un libro que se llamaba 20 y 10, El Fuego y la Palabra. Un libro sobre zapatismo, y vinimos con la doctora mexicana a hacer una gira acá por Santa Fe, y bueno, varias charlas en Rosario. Esto es un poco para contar que mi lugar de experiencia y de formación no es estrictamente o privilegiadamente la universidad, aunque trabajo en la universidad, estudio en la universidad, doy clases y demás, pero lo que yo considero como mi experiencia más fuerte de formación es una experiencia política que gana la investigación militar. Esto, de alguna manera, lo combino, como se pueden combinar las cosas de la vida, con escrituras que a veces son individuales y a veces son colectivas. Pero esto también lo aclaro un poco para tener presente, como en algún momento me gustaría saber ustedes, de dónde vienen, qué hacen, para saber con quién estoy charlando, para tener presente un poco desde dónde hablo, desde dónde se han ido organizando algunas de las preocupaciones que un poco intento compartir, ¿no? O sea, que no es una perspectiva académica estricta la que a mí me impulsa a pensar estas cosas, este título grande elocuente que le dimos al seminario, ¿no? Que es un poco ambicioso, es un poco enigmático y quiere juntar varias cosas. Pero para mí, básicamente, lo que me impulsa es, bueno, pensar, tratar de una evaluación más o menos colectiva, más o menos compartida, de qué pasó en América Latina en los últimos diez años, incluso si esa frase es demasiado enorme, pensarlo a partir de algunas categorías y tratar de hacer una suerte de mapa de algunas discusiones. Sí, eso es un poco la contracción, la síntesis que quería hacer el título, ¿no? Buscar estos nombres que se da, eso que se llama subjetividad política, sujeto popular, prácticas políticas de nuevo tipo, emergencia de nuevos sujetos. Sí, hay un montón de lenguajes que fueron apareciendo, están dando vueltas, una y otra vez se reactivan. Y me parece que esas reactivaciones o esas lógicas por las cuales emergen con más o con menos fuerza en distintos momentos, tienen que ver con cuestiones políticas, ¿no? Y con, bueno, qué es lo que está en disputa en cada uno de esos momentos políticos para hacer que un hombre tenga más capacidad de enunciación, de convocatoria, de interpelación que otros. Como les decía, la idea de poner esta variación en juego, esta variación del nombre de las prácticas políticas y de los sujetos populares, tiene por un lado la intención de tratar de puntualizar algunos ejes en América Latina, aunque básicamente la discusión yo la puedo concretizar más en lo que tiene que ver con Argentina y con Bolivia, pero no solo, y tratar de usar algunas imágenes conceptuales de algunos autores que vamos a trabajar, tratando de a ver si podemos abrir un poco de discusión entre nosotros. No sé, en algún momento a mí me gustaría por ahí que se presenten, que cuenten de dónde vienen, por qué les interesan estos temas. No sé cómo hacerlo, eso lo dejo a los organizadores, para que lo decidan. No sé si lo quieren hacer ahora o si empiezo a hablar y después hacemos un... Si quiera... Sí, yo me tarrimo un poco ahí... Sí. Si quieren empiezo a ver un rato y después hacemos un corte, también me dicen cómo suena lo que voy contando. Bueno, a mí hay un término que es el que me interesaba en particular, que lo hemos trabajado con distintos grupos de compañeros y de gente, que es el de protagonismo social, ¿no? O protagonismo popular. Me parece que ese término es lo suficientemente amplio para no quedar capturado en algo así como una sociología de los movimientos sociales. Aunque me parece que es algo sí que a veces tiene una carga muy disciplinar, muy académica. Hace una sociología que busca determinar cuáles son los rasgos precisos, límpidos o nítidos de los movimientos sociales. Para mí la idea de protagonismo social o de protagonismo popular es una idea bastante más informe, en el sentido de más abierta, menos sociológica, menos disciplinaria, y que es de alguna manera una que también se la puede someter a variación. Es decir, que se puede ir pensando cuáles son las formas que fue tomando ese protagonismo social o protagonismo popular en los últimos años en América Latina. ¿Cuál es la capacidad de acción política? Es decir, ¿a qué le podemos llamar eficacia política de este protagonismo popular? ¿En qué medida tiene capacidad de interpelar a las instituciones? Y qué tipo de disputas habilita, qué tipo de posibilidades abre y hasta qué punto podemos hablar de un cambio de época. La idea para mí, para pensar, es si en los últimos 10 o 15 años podemos hablar de un cambio de época, en qué sentido ese cambio está impulsado por este protagonismo popular o social, y qué capacidad de innovación política, o eficacia política. Eficacia es una palabra que suena más compleja, creo que tiene una vocación más de marketing. Pero sí me parece que no hay que dejar de pensar a qué le estamos llamando innovación política, innovación social, y a qué idea tenemos nosotros de eficacia política. Como les decía, estas preguntas abren al mismo tiempo una discusión que es latinoamericana, pero que para mí, como pregunta concreta, situada, permite también interlocutar, por ejemplo, con uno de los autores que traje para conversar, que es de la India, ¿no? Parta Chatterjee, que lo vamos a ver después. Es decir, para mí, estas preguntas del protagonismo social, del protagonismo popular, abren la discusión de cómo pensar la política más allá de las categorías liberales. Esto es un poco uno de los, me parece, de los hilos que se puede tramar entre los distintos autores que vamos a compartir. ¿Qué significa pensar la política fuera o más allá o forzando las categorías liberales con las que estamos acostumbrados a pensar teoría política, filosofía política, como ciudadanía, derechos, representación, delegación, etcétera? ¿Cuáles son las experiencias que forzaron, en el caso de América Latina, a ir más allá de ese vocabulario político? Acá hay algunas cuestiones metodológicas que me parecen importantes. Por un lado, creo que estaba esto sugerido en el programa, que es el riesgo que América Latina siempre aparece como un laboratorio de experiencia, de experiencia política, pero no conceptual. Es decir, en América Latina se producen innovaciones en términos de experiencias, pero los conceptos siempre parecerían venir de Europa. Entonces, América Latina aporta la materialidad a la experiencia y Europa parece como aportar la categorización de esas experiencias. Uno de los desafíos de estos autores que acá voy a proponer para trabajar es que justamente cuestionan ese binarismo, esa suerte de división internacional del trabajo, donde América Latina pone experiencia y Europa pone los conceptos. La idea es desarmar justamente ese binarismo, pero también tratar de discutir otro lugar que también puede volverse un lugar común, que es algo así como que en América Latina hay algo que tiene que ver con lo auténtico de la experiencia, con reivindicar una autenticidad ligada a la experiencia que en América Latina tiene una tradición muy fuerte porque, por ejemplo, pensemos solo en el género del testimonio, que es un género clásico latinoamericano. El género del testimonio tiene la legitimidad de aportar algo así como la autenticidad de la experiencia. Testimonio aquel que tiene una verdad experiencial, que tiene una autenticidad ligada a la experiencia. Pero muchas veces esa idea de autenticidad ligada a la experiencia parece prescindir de la dimensión conceptual, de la capacidad de teorizar la propia práctica. Entonces, desmontar ese binarismo, teoría práctica, entre una suerte de norte que piensa y sur que pone el cuerpo, un norte que hace teoría y un sur que testimonia, solo puede hablar en un registro de testimonio, me parece que es uno de los desafíos interesantes para cómo pensar este laboratorio político. Eso supone también que hay que salir, o esa es mi intención, también de los estereotipos, con que muchas veces aparece América Latina como un lugar solamente de luchas, solamente de experiencias. La idea del término laboratorio que aparecía en el programa es cómo combinar la cuestión experiencial con la capacidad de producir concepto y producir teoría. Y después hay otro punto también metodológico que me interesaba poner a discutir, que es cómo podemos pluralizar, también saliendo del estereotipo de América Latina como un lugar estrictamente periférico, cómo podemos pluralizar los lugares, los territorios. Uno normalmente está acostumbrado, aunque sea una categoría que está muy ligada a la década del 70, a pensar entre centro y periferia, entre el primer y tercer mundo. Pero los textos que vamos a trabajar, incluso cuando piensan lo subalterno, lo popular, están pensando en una heterogeneidad, en una pluralidad de esos sujetos subalternos o populares. Es decir, volviendo al punto anterior, la idea no es un estereotipo nítido de la experiencia latinoamericana o tercermundista que sabe luchar y que no sabe conceptualizar, ese sería para decirlo muy brusco y muy brutamente, el lugar común con el que se piensa América Latina, cómo desandar ese lugar y en segundo momento pensar lo subalterno y lo popular como pluralidades, como heterogeneidades que obligan a salir tanto del binarismo práctica-teoría como del binarismo centro-periferia. Me parece que el centro y la periferia es una topología clásica para pensar la distribución del espacio, del mapa. Pero como les decía al principio, que esa distribución entre el sur que pone el cuerpo y el norte que piensa es una división internacional del trabajo, que a unos les toca el trabajo manual y a otros les toca el trabajo intelectual, me parece que desarmar esa división también implica revisar la categoría de centro-periferia, que es un poco a lo que apuntan también algunos de estos autores. Estas dos dimensiones epistemológicas sobre teoría y práctica y qué significa una pluralización de lo popular o de lo subalterno para mí son interesantes porque nos permiten un poco corrernos de los estereotipos, como les decía, pero también ponen la exigencia de pensar cuando estamos mapeando, que es una palabra que a mí me sale bastante, investigar y mapear. Cuando estamos mapeando, ¿qué estamos mapeando? ¿Con qué referencias estamos haciendo el mapa? Seguramente por ahí habrán escuchado que hay un filósofo que hace una distinción entre hacer un calco y hacer un mapa. Hacer un calco es aquel que sabe poner las referencias como referencias estables y hacer indicaciones en un plano de algo que justamente permanece estable. La idea del mapeo es más bien lo contrario. Se intentan hacer señalizaciones, pero sabiendo que en la medida en que todo territorio es un territorio vivo, el mapa siempre es una parcialidad que está activa en un territorio y que tiene un vector que es la investigación política. No se mapea cualquier cosa. Se mapea en relación a un vector de investigación política. Entonces, esos serían los tres puntos que quisiera poner como metodológicos para entrar a estos textos y para explicar por qué elegí los textos que elegí. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, si quieren que hable más despacio, que hable más rápido. Cuando se habla de pueblo, subalternidad, protagonismo popular o protagonismo social, nombraba yo al principio, y en el título mismo habíamos sugerido que son interpretaciones divergentes, o sea que entre sí están anudando un tipo de discusión. Me parece que hay dos cuestiones a tener en cuenta. Por un lado es el papel de la crisis. ¿Cómo entendemos la crisis? Parece que en América Latina la cuestión de la crisis, cómo se define la crisis, qué estatuto epistemológico y político le damos a la crisis, va a funcionar como un parte agua. Después la vamos a ir desarrollando. Pero desde mi punto de vista, la crisis es un locus, como se dice, es un lugar privilegiado porque es justamente en el momento de la crisis donde hay lo que se llama una porosidad cognoscitiva. Las categorías parecen abrirse. Las categorías se ponen en movimiento y no necesariamente están estabilizando realidades, sino mostrando la fragilidad y la inestabilidad que tiene toda realidad. Esa porosidad cognoscitiva del momento de la crisis me parece que es un punto fundamental porque en América Latina tenemos algo así como una especie de intimidad con los momentos de la crisis. Si uno compara las experiencias de crisis en Europa y en América Latina, la asiduidad con que esa crisis se da en América Latina, es decir, la intensidad y la velocidad, hacen que esa porosidad cognoscitiva de alguna manera nos resulte más familiar. Esa inestabilidad de los conceptos, de los conceptos que se ponen en movimiento, no lo digo en un sentido despreciativo, sino todo lo contrario. Hay una sensibilidad que expresa esa conmoción y que es la conmoción del momento de crisis que es cuando se reorganizan las percepciones de lo que es posible y lo que es tolerable. En la crisis, cuando decimos que se ponen, se abren las categorías de cómo percibir, cómo pensar la realidad, es porque se conmociona socialmente qué es lo que vamos a seguir considerando tolerable o no y qué es la que se abre como posibilidad, como posibilidad social. Esa crisis suele, desde ciertas perspectivas, considerarse como momentos totalmente negativos. Cuando se dice un momento crítico, un momento infernal, como es el de la crisis, es sin negar y sin menospreciar la dimensión de sufrimiento, de padecimiento o de tristeza que puede tener un momento de crisis, también se juega en esos momentos de crisis, para mí, que entendemos por lo social. Hay siempre una distinción entre lo social y lo político que es bastante fuerte y que para mí una de las herencias envenenadas del liberalismo es pensar lo social como un espacio que está siempre hecho desde arriba. Lo social es una suerte de espacio informe que sólo toma forma si desde arriba es organizado. Para dar una referencia a la teoría política, por ahí le suena la idea del Estado de naturaleza. Es el Estado pre-civil, lo que no tiene forma civil, lo que todavía no tiene forma política. De esa manera el liberalismo pensó siempre el hacer social. Aquello que todavía le falta un orden, que le falta una normativa, o que justamente es lo que se contrapole a esos nichos de racionalidad normativa con los que se suele pensar la sociedad civil. Pero esa distinción misma entre lo social y lo político es una distinción claramente, netamente liberal. A mí lo que me interesaba en este seminario era pensar cómo es posible otra conceptualización de lo social y por qué en América Latina lo social en ciertos momentos se vivió como inmediatamente político. Es decir, cómo lo social no es un momento previo, sin regla, generalmente irracional, como se dice, de pura violencia o de pura anomia, sino que lo social mismo es una forma de organización que es política, que tiene una relación de inmanencia con la política. Cuando digo relación de inmanencia con lo político, estamos haciendo también la crítica a que, cuando se distingue entre lo social y lo político como dos aspectos separados, siempre lo social queda en un estado de minoridad o de infantilización. Falta la racionalidad política, es decir, lo social debe delegar en una estructura política su propia autocomprensión, su propio momento autorreflexivo. Acá lo que estoy tratando de decir, y me gustaría después saber cómo le suena, es qué pasa si desconocemos o criticamos esa distinción claramente liberal entre lo social y lo político. Y si pensamos que lo político está al interior de lo social mismo. Por ahí no es todo el tiempo así, pero podemos tratar de pensar qué pasa si desarmamos esa distinción liberal entre un estado presivil, que sería lo social, como les decía, siempre vinculado a esas imágenes de estado de naturaleza, anomia y racionalidad. Y hacemos que lo social no tenga que delegar su capacidad de función política, de enunciación política en otra instancia. Es decir, sí. Vos planteabas la separación de lo social con lo político vinculado a la tradición del liberalismo. Pensé en el marxismo también que separa lo social de lo político. Lo social y lo político superestructura a lo social. No, pero eso... Sí, es que hay una discusión al interior del marxismo de cómo se piensa la función política también. Exactamente. Es una discusión que atraviesa no solo la teoría liberal, como vos decís, sino también el interior de las corrientes del marxismo. Exactamente. La función política tiene que estar por fuera y con una racionalidad superior organizando lo social o puede desprenderse y ser inmanente de lo social mismo. Ahí hay un punto fundamental que organiza las formas... Es una discusión del racionalismo. Exactamente. Es un linismo, digamos, europeo. Exactamente. Exactamente. Tanto el liberalismo como el marxismo a esa reserva de bien. Exactamente. Y que se puede vincular a lo que decíamos al principio, de esa distinción entre los que ponen el cuerpo y los que piensan. Que después podemos ver cómo eso se proyecta en un mapa de división internacional del trabajo. Pero acá sería lo mismo. Hay un campo de lo social que es el que tiene experiencia práctica pero no tiene capacidad de autogobierno. Para eso necesita una función política que siempre es exterior, que viene después y que supuestamente tiene una racionalidad superior. Sí, el partido se... Ajá. Exactamente. Bien. Cuando lo social aparece bajo esta mirada tiene una correlación directa con cómo entendemos la crisis. La crisis, cuando lo social es minorizado en este sentido que no tiene capacidad de autogobierno y de una enunciación política propia la definición de la crisis siempre es vivida como barbarie, como Estado pre-político o como Estado no civil. Hay un montón de episodios políticos. Vamos a ver cuando hablemos de este autorismo que les decía que trabaja mucho lo que fueron las rebeliones campesinas pero también en cierta tradición para tomar lo que decía acá el compañero del marxismo inglés que habló de un montón de insurgencias populares campesinas como pre-políticas. No llegaban al estatuto formal de lo político. Esa es una distinción que como les decía tiene que ver inmediatamente con cómo definimos lo social, con cómo definimos la crisis y sobre todo con cómo se define la vivencia de la crisis. Cuando la crisis es así definida la conjura se hace por medio de una empresa que restituye lo político. La que lo social no existe sino como producido por lo político. Entendido lo político según sus instituciones clásicas. Partido, Estado, sindicatos. Este es el núcleo duro de lo que se llama la teoría joveciana en todas sus versiones, en todas sus variantes pero que a mí también me gustaría discutir no sé si hoy o mañana llegaremos a esto en relación a la teoría de Ernesto Lacroix al populismo. Desde mi perspectiva y esto también lo abro para la discusión, la crisis del 2001 en Argentina no cuaja con esta imagen pre-política de crisis. Para mí, y no hablo acá solo en nombre personal, aunque digo para mí, en la crisis se desplegó una dinámica propiamente política de experimentación en lo social y desde lo social. A esto le llamo protagonismo social. Por eso, este también es un concepto para discutir de qué hablamos cuando hablamos de vuelta de la política. Es un término que empezó a parecer muy fuerte en 2003, 2004. Para mí es interesante pensar la teoría de Lacroix, el populismo, asociado a una idea de vuelta de la política y lo pongo a discusión para que veamos qué vuelve cuando decimos qué vuelve la política en los términos de Lacroix o del populismo. Lo social, entonces, puede ser restringido a demandas a satisfacer, a reparar, a enmendar. Así se reducen las dinámicas colectivas a una posición pasiva o directamente victimista, negándole su condición inmediatamente productiva, inmediatamente política. Esto consolida de alguna manera una lectura desde arriba que la teoría política también se conoce como politicista o de autonomía de lo político. Y acaba fallando en un doble sentido. Primero, porque nega la politicidad elaborada desde abajo, con lo cual también pierde la información de ese lugar, desde abajo, el sentido de la oportunidad y los rumbos posibles o las posibilidades que se abren desde esa política del protagonismo social. Segundo punto para mí para discutir con esta idea de lo social como un pre-político es que se cae en una imagen del Estado como un Estado omnipotente, un Estado capaz de reparar todo, de hacerlo todo, que, si podemos ir desarrollando esto, para mí en la actualidad es una imagen bastante nostálgica del Estado. Después vamos a ir viendo por qué. Con estas ideas de populismo subalternidad, protagonismo social o protagonismo popular, con esta suerte de claves metodológicas de cómo pensar la distinción entre lo social y lo político, entre la teoría y la experiencia, para mí también lo que se está poniendo en juego y poniendo en discusión y especialmente en América Latina, aunque no solo, es qué estamos entendiendo por neoliberalismo. Para mí este es uno de los ejes fundamentales, digamos, qué estamos entendiendo por neoliberalismo significa qué significa la crisis del neoliberalismo, es posible un post-neoliberalismo como se está discutiendo en varios lugares de América Latina y quiénes son los sujetos, digamos, capaces de resistir o de ir más allá de ese neoliberalismo. En América Latina el neoliberalismo parece haberse convertido en un término que busca quedar fijado en el pasado. Como palabra llave encierra un diagnóstico rápido y comprensible por muchos de un conjunto de políticas que alteraron la fisonomía en nuestro continente. Todos podemos enumerar privatizaciones, reducción de protecciones sociales, de regulación financiera, flexibilización laboral, etc. Sin duda, desde la década del 70 nuestro continente ha sido un lugar de experimentación para esas modificaciones neoliberales impulsadas desde arriba por organismos financieros internacionales, corporaciones y gobiernos. Por eso, en América Latina el neoliberalismo lo podríamos definir como un régimen de existencia de lo social y un modo del mando político instalado regionalmente a partir de las dictaduras, es decir, con la masacre estatal y paraestatal de la insurgencia popular y armada, consolidado en las décadas siguientes a partir de gruesas reformas estructurales según la lógica de ajustes de políticas globales. Sin embargo, y este es un punto que me interesa discutir especialmente, pensar el neoliberalismo como una mutación en el arte de gobernar, así lo llamaba Foucault, permite abrir el significado de eso que llamamos neoliberalismo y hablar justamente de este término que Foucault puso en circulación que es el de gubernamentalidad. No sé si lo han escuchado, si lo han trabajado, o si bien. Lo cual, gubernamentalidad, supone entender el neoliberalismo como un conjunto de saberes, tecnologías, prácticas que despliegan una racionalidad de nuevo tipo que no puede pensarse solo como impulsada desde arriba. Foucault ha dicho que la innovación radical del neoliberalismo es que se trata de una forma de gobernar por medio del impulso a las libertades. Foucault hace una genealogía en los últimos cursos que se publicaron que es la excepcionalidad del neoliberalismo y después él va a hacer las mediaciones para llegar al neoliberalismo es que cuando se organiza el liberalismo es la primera vez que un régimen de gobierno pone como forma de gobierno la libertad. Siempre los regímenes soberanos eran más bien cómo limitar las conductas, cómo ponerle tope a las conductas de los llamados súbditos o gobernados. Dice la innovación radical del liberalismo va a hacer que justamente se va a poner en el corazón del dispositivo de gobierno la libertad lo que parece una contradicción en los términos pero que va a llevar según Foucault a formas mucho más sofisticadas de esto que él termina conceptualizando como gubernamentalidad. Como les decía parece una contradicción en los términos pero es una forma sofisticada novedosa compleja de enhebrar a la vez de manera íntima e institucional una serie de tecnologías procedimientos y afectos que impulsan la iniciativa libre la auto empresarialidad que cada quien se sienta se perciba y se organice como empresario de sí mismo la autogestión leída en términos neoliberales y también la responsabilidad sobre sí es una racionalidad no puramente abstracta ni macropolítica sino que está puesta en juego por subjetividades y tácticas que se dan en la vida cotidiana es una variedad de modos de hacer de sentir y de pensar que organizan los cálculos y los afectos de la maquinaria social en este punto el neoliberalismo se vuelve una dinámica inmanente vuelvo a esta palabra se despliega al ras de los territorios modula subjetividades es provocado sin necesidad primera de una estructura trascendente y exterior desde esta perspectiva el neoliberalismo no se deja comprender si no se tiene en cuenta cómo ha captado suscitado e interpretado formas de vida las artes de hacer las tácticas de la resistencia los modos de habitar populares que lo han combatido lo han transformado lo han aprovechado y lo han sufrido entonces si volvemos a esta idea topológica sería desde arriba el neoliberalismo da cuenta de una modificación del régimen de regulación global son nuevas estrategias de corporaciones agencias y gobiernos que induce a una mutación definitiva las instituciones estatal-nacionales no podemos hablar del Estado de la vuelta del Estado como si el neoliberalismo no hubiese existido en este punto el neoliberalismo es una fase y no un mero matiz del capitalismo pero desde abajo el neoliberalismo es la proliferación de modos de vida que reorganizan esta es una hipótesis que yo trabajo y que la pongo acá a ejecución las nociones de libertad cálculo y obediencia proyectando una nueva racionalidad y afectividad colectiva es una provocación hablar del neoliberalismo desde abajo como hago yo y como les vengo a proponer pero es para que vayamos pensando cuál es la articulación justamente inmanente del neoliberalismo porque lo que estoy proponiendo es desarmar la idea de que el neoliberalismo son sólo políticas macroestructurales son sólo las políticas diseñadas por los in-sangs imperiales que bajan a los países del sur ahora voy a entrar en estos puntos de cómo desarmar esa arquitectura discursiva que piensa el neoliberalismo sólo en términos macroestructurales las revueltas durante la crisis en argentina en el 2001 pero es un ciclo que podríamos extender también a bolivia en el 2003 marcaron el quiebre de la legitimidad política del neoliberalismo desde arriba es decir lo que se quiebra en argentina es la legitimidad política del neoliberalismo esas revueltas son parte de una secuencia continental Venezuela Bolivia Ecuador incluso podríamos discutir qué pasa con las revueltas más recientes en Brasil y en Chile la de los estudiantes y la del movimiento Pase Libre en Brasil a ese quiebre primero se debe el giro posterior de los gobiernos llamados progresistas en la región este me parece que es un punto también sometido por supuesto a discusión de que no se puede si tendríamos que poner un orden lógico genealógico histórico no se puede pensar lo que se llama los gobiernos progresistas de la región sino en la medida en que hay una serie de movimientos populares de subjetividades en crisis que abren el espacio posible de esos gobiernos es decir hay una anterioridad eso es lo que les propongo de conversar hay una anterioridad de estas subjetividades políticas que permiten que estos gobiernos progresistas accedan al poder el neoliberalismo sin embargo a pesar de haber sido cuestionada su legitimidad sobrevive sobrevive por arriba y por abajo como renovación de la forma extractiva desposesiva es decir toda la discusión sobre el extractivismo la cuestión desposesiva del extractivismo en un nuevo momento de soberanía financiera y como racionalidad por abajo mi idea es también incluso discutir un poco la crítica del extractivismo pero en principio me parece que una de las formas en que el neoliberalismo aparece como problema en la actualidad es justamente la dinámica extractiva pero también sobrevive por abajo como racionalidad que negocia beneficios en ese contexto de desposesión es una dinámica contractual que mixtura formas de conflicto social de servidumbre y también de resistencia con esto lo que quiero decir es cómo pensar que hay una crisis de la legitimidad política del neoliberalismo dado justamente por esta secuencia de luchas que obliga a un cambio ideológico y político en los gobiernos de la región y al mismo tiempo no se puede decir que el neoliberalismo terminó ni por arriba ni por abajo sé que te estás escuchando y yo pienso a lo mejor algo distinto en ese sentido a ver lo que pienso es que comúnmente somos seres que buscamos explicaciones a las cosas y necesitamos una lógica para que nuestras hipótesis sean confirmadas en ese sentido me parece que era José Pablo Feinman el que hablaba de la genealogía de los acontecimientos o del acontecimiento como un gran acontecimiento en el cual no, no, perdón no, no, no era era Nietzsche me parece que decía que el acontecimiento desarrollaba su propia genealogía porque voy a decir se puede pensar que el gobierno popular solamente en clave de una producción de lucha social que lo habilita ¿está bien? pero si uno piensa así claro uno puede pensar también una vez producido un hecho un cambio un proceso político importante uno puede rastrearle o hacerle o crearle una genealogía y en ese sentido uno puede rastrear luchas populares durante muchísimo permanentes de hecho que no fueron seguidas de acontecimiento me refiero a que no tengo respuesta digo que por lo menos fue como cuestión o sea o animo a cuestionarlo sí o sea lo que digo es si podemos pensar en la organización de ciclos de luchas y que esos ciclos tienen el sentido de pensar en una acumulación de fuerza social y en la medida en que los ciclos digamos son formas de temporalización política poner fechas hacer ciclos es una como vos decís es una forma de interpretación política donde se ponen las fechas de que empieza un ciclo terminado lo que digo es si se puede pensar que hay un ciclo de luchas en América Latina que produce un nivel determinado de acumulación de fuerzas en el sentido preciso de dos cosas que decía al principio que se abre otra imaginación de resistencia respecto del momento de un genio liberal y que hay una subjetividad expuesta a la calle forma de movimientos de organizaciones que empuja los umbrales de lo tolerable y de lo intolerable digo para tomar como dos claves muy sencillas de cómo pensar a qué le podríamos llamar acumulación de fuerza siendo que estamos pensando en un plano de acumulación de fuerza que no tiene una expresión electoral inmediata ¿no? que estamos pensando en otro registro incluso hasta me gustaría coincidir lo que pasa es que también dudo de si no es una propia construcción de lo que uno hace de hay una acumulación entonces uno intenta entenderla también para dominarla ¿no es cierto? porque uno piensa si yo pudiera comprender esto cómo hacer que los mecanismos sociales que representan las luchas populares puedan triunfar ¿no es cierto? entonces uno los estudia y los reproduciría pero yo veo mucho azar o mucha a lo mejor qué sé yo este determinismo pero caótico ¿entendés? en el cual es lo mismo que el azar vendría a ser que yo no conozco cuáles son las pero bueno no sigue en el sentido de que uno está haciendo una también una lectura retroactiva como decís entonces ahí se organiza un tipo de coherencia ¿no? un tipo claro es claro que cuando salen estos movimientos a la calle no tienen estratégicamente claro o determinado qué es lo que va a pasar ¿no? ahí hay en la medida en que no son también partidos revolucionarios en el sentido moderno más clásico tampoco es que tienen un plan de acción con una hipótesis revolucionaria máxima como antes etc ¿no? los movimientos sociales de este ciclo tienen otra dinámica organizativa y otra dinámica política si es verdad esto que vos decís que uno retroactivamente puede organizar esas secuencias como ciclos políticos o como secuencias de lucha ¿no? entonces por supuesto que lo que yo estoy haciendo es como ofrecier una forma de interpretación que es polémica porque se puede decir no, no alguien puede perfectamente decir los gobiernos progresistas en la universidad de Argentina no tienen nada que ver con las luchas de luchas esas luchas eran negras no alcalde tampoco creo que se puede decir eso porque sería el mismo mecanismo si cuando vos decís las luchas no tienen nada que ver es lo mismo yo digo hay una interrogación ahí difícil de buscar las causas y está bueno buscarla también tampoco me quiero poner en mi lista un escéptico no vamos entonces no, no está bueno pero pero esta forma también de plantearlo tiene que ver con lo que es el principio de si podemos pensar en lo social ¿no? digamos estas formas de organización de acumulación social que no son ni la hipótesis revolucionaria clásica ni la hipótesis electoralista de partidos tienen una capacidad de inteligibilidad propiamente política es decir si en esa forma de hacer lo social que no tiene esta estrategia revolucionaria que no tiene el fin electoral directo hay sí una forma de reorganizar lo que entendemos por política ese sería un poco el planteo ¿no? de salir ¿sí? Sí justamente en relación a su último que dijiste estaba pensando vos hablabas al principio lo social con una relación de inmanencia con los políticos y lo pensamos de abajo en el liberalismo nos hace lo social sería una con una inmanencia del auto de ser auto empresario ¿no? entonces pensando en estos ciclos de de lucha o sea por ejemplo como hubiera recién nace en el 2001 explota se percibe de que de que la inmanencia del cuerpo ese que se estaba o sea lo inmanente en ese cuerpo que se estaba moviendo ya no se podía pensar como auto empresario su propia vida o sea estaba haciendo política o sea era un lo social era político y como se el periodo del 2001 hasta el 2000 hasta junio del 2002 que se intenta se supone que se va a volver o sea que el liberalismo va a volver a lograr esa inmanencia va a volver a bueno eso falla después de después de después de después de y se activa otra vez la balada o sea el vuelo a sacarlo y la bajo la manga que tiene el poder de arriba volver van se me ocurre con usted diciendo otra vez tener la herramienta del Estado transformar lo político en eso trascendente en eso que lo ponemos arriba pero a la parte propositiva de todo esto o sea si estamos en el todavía tenemos memoria o sea el cuerpo tiene memoria el 2001 2002 2003 2006 no sé hasta cuándo duró hasta antes de que vuelva a empoderarse entonces eso es una esa forma de hacer desde abajo o sea la forma de afectarse de otro momento estando abajo o sea de afectarse y salirse de la lógica del liberalismo de ser empresario de su propia vida o sea esas nuevas formas de relacionarse son revolucionarias en el sentido de que no te pueden capturar y en un periodo de lucha perdón de crisis donde vuelva a aparecer esa porosidad cognitiva con esa y haya esa memoria de lucha quizás en esa si si se da relativamente cerca una lucha de la otra dar la sensación de que de esa manera se pueda hacer un cambio un poquito más grande que se expanda que se pueda producir un cambio de producción un poco más mejor sin necesidad de formar el Estado ni de ir a meterse en el palacio de invierno ni nada de eso me parece que bueno hay un punto de la innovación política que eficacia podemos pensar en relación a este tipo de movimientos y también me parece que el punto que vos ponés con lo del 26 de junio del 2002 es nunca dejar de tener en cuenta que el Estado reaparece en esa forma con el terror y la capacidad de violencia y a la vez hay un momento muy particular porque se pone tope efectivamente a un tipo de construcción de poder popular que venía avanzando de manera muy muy fuerte y muy novedosa sin tener esta perspectiva totalmente estratégica de la decisión de Silva pero la aparición del asesinato directo de los militantes y a la vez el llamado a elecciones es como una doble faz también no simétrica pero sí que abre también a la cuestión de con qué legitimidad se negocia permanentemente la cuestión del Estado y esa ambigüedad entre terror directo asesinato y llamada elección que será el mismo tiempo pero sí me parece que es una pregunta para mantener advierte lo mismo que vos decís cuál es el pliegue de esa temporalidad de la crisis que permite también ir trazando un modo de continuidad de estos ciclos que de nuevo era la cuestión de poner fechas políticas es un ejercicio interesante ¿no? lo que te apuntes como se disculpa ¿eh? sí, sí, sí lo que yo te plantease puede a lo mejor mostrar con mayor claridad me parece a mí en este ejemplo ¿qué pasa en el 2001 y cómo desemboca todo? lo que tenemos como bueno creemos que la construcción política del 2003 que es en adelante digamos es un termino interesante digamos uno lo puede plantear en clave de azar también porque yo todos recordamos que no se critico este digamos la Rantman pegó en el palo ¿entendés? pegó en el palo si hubiera sido Rantman hubiéramos dicho en este punto hoy todos los procesos sociales de la teoría digo yo no sé no sé ¿entendés? o suponiendo que el problema es lo que yo creo que hubiera sido ¿no es cierto? pero por lo menos porque ¿quién iba a imaginar que podía pasar lo que pasó? ¿entendés? digo yo hay un grado de azar ¿cómo cae el kirchnerismo y todo lo que produce después? toda coyuntura es una contracción de azar pero también una expresión de relación de fuerzas ¿no? a la vez entonces digo en ese mismo momento se estaba discutiendo si cuando se salía de la convertibilidad de peso dólar se iba a una dolarización de la economía como Ecuador o si se volvía a peso nacional digo o sea no por nada se fue a una opción y no a otra incluso a cargo de gente que podemos decir no especialmente progresista pero digo hay que pensar ahí en la coyuntura a la vez como en la contracción sí hemos decidido un momento de azar pero al mismo tiempo con unos elementos de fuego que son siempre expresión de una relación de fuerza ¿no? no, no está claro está claro no se va para cualquier lado en cualquier momento en ese punto digo hay que combinar algo de el aleatorio de la zar que vos decís con las determinaciones con las determinaciones que tiene toda coyuntura que habla sobre la construcción del neoliberalismo en relación a la altadura militar pero también resaltando qué victorias tiene ese neoliberalismo que en su balance no es solamente económico aunque sí ocupó un lugar de económico también ahí sino la construcción de esos sujetos que y ahí estoy a punto que piensan o se ven como derrotados y que por ende esa subjetividad que se va construyendo también me parece que tiene una manifestación en lo del 2001 porque y acá también te quería preguntar lo de los ciclos o sea no es solamente en una etapa sino que me parece que la construcción social es justamente una cuestión histórica y que puede pensarse que también no tiene conexión directa en los 70 con la actualidad pero que no es solamente una generación directa sino que justamente es una cuestión social que también tiene una expresión en la educación que también tiene Bayo estudiando y me parece que todas las representaciones culturales todas las cuestiones subjetivas tejen un sujeto social que no se puede ser pensado solamente de una forma diacrónica entonces pensaba eso si la cuestión de pensarlo como ciclos en algún sentido no tentaba esta cuestión de poner coto o poder tener impedimento a la hora de construir una historia social de la sociedad y no solamente eso si uno se remonta más atrás también tenés experiencias en América Latina en los 70 que son de suma importancia y que me parece que hasta la actualidad tiene eco en nuestra generación y eso va generando un imaginario va generando una representación va generando una forma de ser política o sea también me parece que el 2001 en algún punto no es solamente el neoliberalismo que por lo que yo estaba escuchando también me parece que tiene que ver con la lógica capitalista en algún punto esta cuestión de estos gobiernos progres o si no son progres que lógica también genera ese capitalismo para saltar las barreras que se va tejiendo al mismo como dice también la teoría marxista en algún punto y tal vez en este momento no son las herramientas o las herramientas de lucha no son aquellas detalleras ni nada por el estilo sino son las cuestiones ideológicas finas que van cultivando o que van generando un imaginario en la sociedad y me parece que esa es la región por ahí más perversa de esta etapa por lo menos para mí capitalista las diferentes también formas en que tiene de cohesionar de cortar la sociedad entonces la pregunta más que nada apunta a esto a pensar esta cuestión que va a tener de los ciclos y si para mí yo lo estoy interpretando mal dije ciclos en el sentido de hacer este ejercicio colectivo de fechar que ese siempre es un ejercicio político por supuesto que la cuestión de la dictadura es decisiva por eso nombré el inicio del neoliberalismo en relación a la dictadura y el neoliberalismo no como un simple matiz del capitalismo perdón y esto como decís la cuestión de las temporalidades largas es fundamental cuando decía al principio cómo pluralizar lo subalterno o lo popular es decir no suponer no dar por hecho que es un sujeto compacto homogéneo sin variaciones estoy también teniendo en cuenta y espero que podamos verlo un poquito más adelante la multiplicidad de temporalidades que se juegan en cada uno de estos ciclos y en cada uno de estas subjetividades políticas que se ponen en juego estoy totalmente de acuerdo con esto que decir de tener una temporalidad más larga tener en cuenta la cuestión de la dictadura por supuesto y insisto la cuestión de los ciclos es mi énfasis estaba en tratar de poner este punto como punto de partida de pensar si lo social no es lo prepolítico y tiene una inmanencia política directa lo social como constituyente de un momento de posibilidad que después se ve en términos macroestructurales como gobiernos progresistas pero ir al momento anterior como en el momento en que se abre la posibilidad misma de otro umbral de la tolerancia pero también sobre otra idea de lo político por eso ahí digo en esos momentos de crisis en esos momentos de acumulación de fuerza social me parece que son los momentos privilegiados para cuestionar esta escisión entre lo social y lo político que insisto es una escisión estrictamente liberal les decía que otro de los puntos me parece relevante de esta definición del neoliberalismo o por qué darle tanta importancia a cómo definimos neoliberalismo es justamente porque una de las discusiones que hoy aparece en América Latina es ¿estamos en un momento pos neoliberal o no? y eso depende para decir sí o no o para decir más o menos depende de cómo caracterizamos neoliberalismo pero además me parece una cosa interesante y volviendo a esto que señalaba la compañía sobre la temporalidad acá el prefijo post no significa o entiendo yo que no significa ni transición ni superación del neoliberalismo es una partícula para mí especialmente interesante porque podemos hablar de pos neoliberalismo sin hablar de una suspiración del neoliberalismo para mí es algo de eso por ahí por lo que se puede entender América Latina y espero que lo podamos desarrollar pos neoliberalismo podría a la vez señalar la crisis de la legitimidad del neoliberalismo como política está tan institucional para decirlo rápido hoy un ajuste no tiene legitimidad política es algo hoy claramente que diferencia Europa de América Latina por ejemplo y esa falta de legitimidad de las políticas neoliberales en términos estatal institucionales tienen su marca de origen en las revueltas sociales recientes pero también en las mutaciones del capitalismo mundial a partir de la crisis global en particular de 2008 y de ciertas políticas institucionales los países cuyos gobiernos han sido caracterizados como progresistas al mismo tiempo hay que poder problematizar la persistencia del neoliberalismo como condición ¿qué quiero decir con el neoliberalismo como condición? es la incorporación de algunas de sus premisas fundamentales en la acción colectiva popular incluso en la acción colectiva popular que se confrontó al neoliberalismo por eso para mí tal vez hablar de sobrevida del neoliberalismo decir que el neoliberalismo sobrevive en algunos lugares como si quedaran nichos de neoliberalismo en algunos lugares de la sociedad es un diagnóstico bastante equivocado la actualidad neoliberal hay que pensarlo en términos de la capacidad de mutación que tiene el neoliberalismo en Argentina y en América Latina en general la participación mayor del Estado tras el declive de esta legitimidad neoliberal y el aliento al consumo masivo han cambiado en los últimos años lo que entendíamos por paisaje neoliberal si nos remitimos a las imágenes de la crisis el paisaje neoliberal de entonces era miseria escasez desocupación y las formas de lucha y de resistencia que se generaron entonces tenían que ver con ese paisaje y ahora podríamos hablar y esto espero que lo podamos discutir a unas ciertas formas de abundancia que encuentran nuevas formas en los barrios de vivir el consumo el trabajo la empresarialidad la organización territorial el uso del tiempo y el dinero hay una mayor promiscuidad en los territorios con esto no quiero hacer una imagen moral sino una mayor composición heterogénea de elementos en los territorios que aparecen yo le llamo no les puede gustar o no este título lo podemos discutir economías barrocas es decir economías que logran sintetizar de manera bastante compleja y contradictoria elementos informales ilegales formales empresariales y que arman un propio desborde de lo que entendemos por neoliberalismo por eso como propagación propongo pensar la idea de un neoliberalismo desde abajo como un conjunto de condiciones que se concretan más allá de la voluntad de un gobierno de su legitimidad o no pero que se convierten en condiciones sobre las que opera una red de prácticas y de saberes que asume el cálculo y lo que con un filósofo voy a llamar el oportunismo de masas la capacidad de que todo el mundo está calculando y buscando cuál es la mejor oportunidad oportunismo en ese sentido no en un sentido psicológico moral sino en un sentido de cálculo vitalista de cálculo pragmático ese cálculo pragmático es el que opera en una poderosa economía popular que mixtura saberes comunitarios autogestivos e intimidad con el saber hacer en la crisis arreglárselas en la crisis y una tecnología de autoempresarialidad de masas cuando digo autoempresarialidad de masas quiere decir que todo el mundo está pensando cómo hacer un pequeño negocio es un tipo de subjetividad es un tipo de oportunismo de masas que hace que tengamos que pensar la idea de cálculo de beneficio de empresa ya no sólo a nivel de los grandes actores de la economía sino también a nivel de la economía informal popular la fuerza del neoliberalismo así pensado acaba arraigando en los sectores que protagonizan la economía informal y que yo lo llamo tienen una fuerza de una pragmática vitalista esto significa por un lado el cálculo puesto como condición vital en un contexto en el cual el Estado no garantiza las condiciones de competencia neoliberales de esas formas de hacer el cálculo asume se podría decir cierta monstruosidad en la medida en que la empresarialidad popular está obligada a hacerse cargo de condiciones que por supuesto estarían garantizadas en un Estado ideal de competencia esa imperfección se da al mismo tiempo como indeterminación y organiza una cierta idea de libertad que desafía las formas tradicionales de la audiencia el modo en que esta racionalidad no coincide exactamente con lo que la teoría económica y política se llama el homo económicos es una de las preguntas que me gustaría conversar con ustedes por pragmática vitalista pueden sonar un poco entrecados podemos ir abriendo estos términos a mi me gustaría pensar justamente esta potencia o esta capacidad de hacer que surge desde abajo y que pone a la dinámica neoliberal a conjugarse con estas energías populares que se transforman en economías poderosas poderosas en el sentido de esta perseverancia vitalista de esta capacidad de hacer que en los territorios haya una fluidez de dinero y se reconceptualice lo que entendemos por uso del tiempo y por la idea misma de trabajo es este vitalismo perseverante el que se aferra a una ampliación de libertades de voces y de afectos hay un filósofo muy interesante es francés que él usa un término del filósofo Spinoza no sé si lo habrán escuchado que su término es el de conatus conatus en Spinoza significa la perseverancia que tiene todo el ser a perseverar en su ser justamente la tendencia a la perseverancia en el ser la capacidad de cada quien de expandirse de perseverar en su ser y él dice bueno se pueden empezar ciertos movimientos sociales justamente como un conatus colectivo es decir los movimientos sociales intentan preservarse conquistar espacio y perseverar en su ser es así que los movimientos pero también estas racionalidades que calculan este oportunismo de masas que para mí hace falta hoy para pensar cuál es la economía concreta material de los territorios es que van conquistando espacios tiempos para firmarse por esto mismo hay una forma en que el territorio se complejiza y en el cual necesitamos pensar una razón calculadora es una dimensión estratégica del conatus es decir de esta forma de firmarse y de perseverar hablar del neoliberalismo desde abajo desde estas imágenes es un modo de dar cuenta de la dinámica que resiste la explotación y la desposesión y al mismo tiempo la asume y la despliega en un espacio antropológico del cálculo esta hipótesis está a la base de una ampliación temática y conceptual de la noción misma de neoliberalismo por tanto de la proyección de una nueva afectividad y racionalidad para trazar el mapa político de las economías expansivas de las ciudades latinoamericanas puesto en estos términos parece difícil convencerse de que el fin del neoliberalismo dependa de la declaración de unos gobiernos que dicen haber dejado atrás estas políticas no porque esto no sea verdad sino porque el neoliberalismo es una forma anclada ya en los territorios fortalecida en las subjetividades populares y expansiva y proliferante en términos organizativos de las economías informales esta perspectiva no implica desproblematizar el neoliberalismo como lógica de gobierno sino profundizar el modo en que ese imperativo de gobierno se articula con formas de invención que son no reducibles pero tampoco incompatibles con el diagrama neoliberal entonces digo esto y vuelvo sobre varias las cosas hay tres lugares para mí que vale la pena desarmar como arquitectura discursiva del neoliberalismo cuando se lo piensa solo desde arriba solo como macro política primero que cuando se piensa que el neoliberalismo es solo una macro política es muy fácil suponer que son diseños de centros imperialistas esto supone toda una serie de corolarios políticos ¿qué quiere decir esto? bueno que si hay una renovación de la voluntad de intervención estatal había una manera eficaz de oponerse a esa macro política en América Latina el nuevo estatismo es decir lo que se llama de los gobiernos progresistas un nuevo estatismo después podemos ver la variación con el neodesarrollismo está lejos de ser una forma de inmunización al neoliberalismo lo que estoy diciendo es que incluso cuando se piensa en el retorno del Estado en una forma neointervencionista del Estado no se puede pensar que esas formas sean inmunes al neoliberalismo esta perspectiva toma al Estado y a las grandes corporaciones sino como principales y determinantes actores lo que quiero decir es si el neoliberalismo es solo una política que viene de arriba que solo tiene que ver con grandes actores en corporaciones gobiernos o empresas parar o ponerle fin al neoliberalismo dependería solo de esos grandes actores pero esto supone dos cosas uno una visión ahistórica del Estado es decir como si el Estado no hubiese sido reestructurado de fondo por el neoliberalismo y en segundo punto olvida pensar como el neoliberalismo es una forma que funciona a nivel de las subjetividades no solo a nivel de las macroestructuras cuando digo a nivel de las subjetividades estoy pensando justamente en estas imágenes un poco entrecadas que les decía antes de cómo se generaliza la idea del cálculo del oportunismo de masas hoy para organizar cualquier territorio social político es decir en cualquier barrio en cual sea de y bueno yo en particular en mi investigación trato de poner más énfasis en la cuestión de las economías informales populares pero en cualquier barrio uno puede ver cómo opera una idea de oportunismo de masas que tiene que ver con una disputa palmo a palmo de lo que se entiende por neoliberalismo y eso puede convivir perfectamente con lo que se llama la vuelta del Estado el segundo punto que me parece que hay que descomponer para pensar en serio el neoliberalismo es de nuevo que no se trata solo de una racionalidad de grandes actores a mi más bien me interesa pensar en nivel molecular en el que la racionalidad neoliberal se expandió pero también mutó de género y se vuelve parte de combinaciones novedosas de otras racionalidades esto además me parece que es un punto fundamental ahora hoy que es que se puede pensar a los sujetos sociales especialmente los sujetos protagonistas de las economías informales ya no como puras víctimas del neoliberalismo cuando el neoliberalismo se piensa que es una política más proestructural de los grandes actores los sujetos populares son todos víctimas del neoliberalismo acá me parece lo que estoy tratando de mostrar es una imagen justamente en que si al neoliberalismo se lo piensa también a este nivel más molecular se empieza a ver cómo se lo combina con otras racionalidades se lo explota y al mismo tiempo se lo resiste en este sentido el neoliberalismo tiene una eficacia y eso es lo que me gustaría discutir en la medida en que se sabe articular con la heterogeneidad social en ese sentido es el que nos pone desafíos políticos que van más allá de la geometría política clásica por último la superación del neoliberalismo si se lo concibe solo en términos macropolíticos depende básicamente de políticas macroestatales llevadas adelante por actores políticos también macro este razonamiento está a la base de la razón populista proclamada por Lula Klopp pero que llegamos a discutirlo y difundida como teoría afín al actual momento latinoamericano pero creo que si no se discute más allá de la definición simplista del neoliberalismo la felicidad política es decir cómo reparar a las víctimas del neoliberalismo siempre queda encorsetada con una cuestión del Estado y al Estado como solución imaginaria de todos los problemas desproblematizando incluso así las formas en que el Estado mismo ya está desnacionalizado por segmentos articulado con el mercado global y de alguna manera ya también en disputa con lo que entendemos por neoliberalismo No, mi duda era que tal vez el neoliberalismo desde abajo tal vez podría ser entendido como una especie de herencia que ha quedado digamos si ya desde arriba no es el pilar o no se apunta a eso tal vez en el pasado sí las personas empezamos a entender el trabajo el salario el tiempo libre de una manera y el neoliberalismo desde abajo se pudo mantener en el tiempo como si fuera una cadena en la cual tal vez no es tan fácil salir como puede ser un cambio de gobierno es decir una herencia sí pero una herencia tiene como una carga muy pasiva una herencia es algo que o sea trataría de pensar cómo el neoliberalismo logra tramarse con subjetividades populares las cuales los sujetos que digamos están en esos territorios no son sólo víctimas despojadas del neoliberalismo sino que en la medida en que se incorpora el neoliberalismo como una subjetividad también saben negociar con esa subjetividad y esa subjetividad tiene que ver con esta cuestión del cálculo y de la oportunidad y que tiene que ver también de una manera bastante particular algunos dirán perversa otros no de relacionarse con una suerte de rechazo por ejemplo al trabajo asalariado en términos clásicos todas estas cuestiones de la economía informal y de la economía popular que desde muchos puntos de vista es una discusión muy vieja en Perú por ejemplo la economía informal es lo que permitió el advenimiento del neoliberalismo dicen muchos en Perú Vargas Llosa y compañía es justamente esa economía desreglada desregulada informal precaria lo que permitió la neoliberalización del Estado dicen varios otros en Argentina se podría decir con otra secuencia y justamente como vos decís algo de la herencia del neoliberalismo lo que permite que no se recomponga el mundo laboral en términos más clásicos más tradicionales y sí que sean cada vez más expansivas estas economías informales populares ahí me parece que la cuestión lo que está interesante es que ahí el neoliberalismo ya no es pensado solo como una política macroestructural que viene de arriba y organizada por los organismos financieros nada más sino que también teje y toma en consideración elementos de una subjetividad política que ya están desarrollados es decir no es que esa subjetividad política la inventa el neoliberalismo sino que el neoliberalismo sabe leer un tipo de subjetividad política que por ejemplo es desobediente y desconfía de la idea de la obediencia al trabajo por ejemplo para decir uno de los puntos yo se ha salido del otro si no va a pensar esto de cómo pensar en el neoliberalismo digamos si es una limitación es pensarlo como una ideología ¿no? el poder la ideología el liberal y todo esto me parece que pensarlo como vos lo estás planteando ¿no? como estas nuevas subjetividades y vos estas nuevas subjetividades están relacionadas al cambio de los modos de producción de capitalismo no el sistema capitalista que se ha modificado ya no el capitalismo clásico sino el proceso de organización el sistema de producción y todo eso que generan estas nuevas subjetividades exacto porque tal como vos lo decís si pensáramos que el neoliberalismo es una cuestión ideológica se cambiaría la ideología de los gobernantes y de los que están en los centros financieros cambiaría el neoliberalismo en sí ¿no? se lo podría combatir a un nivel ideológico pero si pensamos que no es solo una ideología sino que tiene una materialidad justamente en las formas productivas y en las subjetividades involucradas en esas formas productivas bueno ahí se hace algo bastante más complejo en el sentido que es bastante más material ¿no? y no es solo una ideología que si bueno existía en los 90 ahora por supuesto no existe más ¿no? lo que estoy diciendo es cómo discutir en serio el neoliberalismo incluso pensando bueno cómo se va más allá del neoliberalismo pero no pensando que eso lo deciden ¿no? las ideologías de los que ocupa momentáneamente el poder del Estado sino que si en serio porque a esto es la idea de llegar más adelante ¿no? pero lo adelanto a ver si se entiende la idea digamos si no darle la confianza de que el neoliberalismo es una ideología que se puede dejar atrás después me parece que nos deja muy débiles de pensar los límites por ejemplo muy concretos que tienen cierta acción estatal sobre los territorios ¿no? porque ciertas políticas del Estado son totalmente ineficaces a la hora de regular conflicto en territorios ¿no? entonces eso no se puede pensar queda como que hay gobiernos progresistas pero hay problemas oscuros de la economía informal de los territorios llamémosle narco inseguridad o como querramos que no se puede pensar porque no se tienen los elementos para pensarlo ¿no? pero basta como exculpación a nivel de la política del Estado saber que no somos neoliberal me parece que ahí hay un desfasaje que es interesante discutir ¿cómo decís la relación de esta cosa de la inclusividad del Estado de los colectivos con el secretario con esto? digo si el Estado piensa que el neoliberalismo es una ideología que quedó atrás ¿no? porque ahora ya no somos más neoliberales y que el neoliberalismo depende de una decisión ideológica de las políticas del Estado después no se entiende por qué las políticas del Estado son ineficaces en la intervención de ciertos problemas de los territorios por ejemplo los problemas de regulación de economías informales ilegales para decirlo en términos muy generales ¿no? ¿por qué el Estado no sabe o no puede o es ineficaz en intervenir y en regular como se supone que hace el Estado ciertas economías que ya tienen una dimensión en términos de expansión territorial pero también de manejo de flujo de dinero que es inmanejable para el Estado ahí digo me parece que hay un desfasaje en cómo pensar en neoliberalismo no porque yo estoy diciendo que el Estado no puede intervenir ahí estoy diciendo que si se piensa que un neoliberalismo es solo una ideología no hay capacidad de intervención sobre porque no hay lectura de qué es esa economía que organizan los territorios volviendo a esta idea ¿no? de que para pensar en neoliberalismo hay que pensarlo en términos de la materialidad política y la materialidad de economía política que supone ¿sí? estaba pensando si no estaremos frente a otro momento de cambio donde el Estado vuelve a ser explícito un montón de cosas por ejemplo hace dos meses hizo el congreso de la reacción interior de ciencia y técnica y tecnología con Tino Baraneado con todo sobre bioeconomía que bioeconomía es neoliberalismo o sea un manual es una de las formas de neoliberalismo cualquier manual de neoliberalismo y lo otro trabajo en una trabajo en una escuela y hace dos semanas hubo un proyecto bajado no sé si de nación o provincia o juntos que era emprender joven una cosa así se llama yo tengo chicos que trabaja en una escuela muy precaria en el mangrullo al frente del suite y ¿cómo cuaja esto? lo pusieron acá en la plaza cívica a hablar un día entero de detectar oportunidades de negocio de 15, 16 años lo tuvieron todo el día y le pusieron unos almohadores en el suelo le dieron un café y lo hacían sentirse que estaban en Google pero bueno esto está bajado del Estado es plata es plata de capacitaciones y es plata que lo van a llevar a conocer y son pibes que están o sea toda la escuela que participaron en ese día eran de toda escuela que le estaban bajando es un programa orientado parece para el tipo de paverno no sé la Salle las otras escuelas van al Junior a la Chismen ¿no? ahora crear un Junior a la Chismen pero para que los chicos de su barrio detecten las oportunidades de negocio que le da la precariedad constante ¿no? y no pero es explícito no es no es entonces esto es un programa es un programa que van a hacer la escuela que disfruté yo lo va a hacer el año que viene el otro el otro y todo lo que dure o sea y hay un cambio si no estamos si no estamos frente a un cambio donde ya está se terminó el estado de excepción donde no nombrábamos mal el liberalismo y entramos frente a que cambiamos el nombre le ponemos prendedorismo le ponemos bioeconomía le ponemos otro nombre pero volvemos a hacer lo mismo el estado inmanente es de esta forma o sea la forma de relacionarse con el mundo la forma de caminar el mundo es la del auto empresario entonces pensar en la situación de ahora si no estamos frente a un momento de yo no creo que sea conocida ahora si yo me quedé pensando lo que dice a él esto que vos decías de que los sujetos no son víctimas no serían víctimas de esta perspectiva sino que saben negociar por un lado me quedé pensando si eso lo decías de relación a esto de economía informales y legales por otro lado que para mí sí hay como cierta perversidad en relación a que es una nueva forma de control o de ejercicio del gobierno esto que yo creo que vos usaba en el sitio ¿no? Digo algo y cortamos que acá Adrián no me hace no, digo víctimas en el sentido no para despojar digamos a la gubernamentalidad del mecanismo de control de gobierno de esas subjetividades solamente que volviendo al principio ¿cómo se gobierna y se controla? haciendo una gestión desde esta idea de libertad o de unidad o de emprendedorismo ¿no? eso es justamente el corazón digamos del dispositivo de gobierno neoliberal se gobierna pero no diciendo limitando tu capacidad de acción sino supuestamente fomentando una suerte de oportunismo de masas ¿no? le digo ¿cómo ese oportunismo de masas se trama a la vez con políticas de Estado y a la vez con economías informales? me parece que ahí hay un núcleo duro que pensar digamos de cómo se organiza socialmente ¿no? que entendemos ponía tres tres nociones ¿no? para pensar la idea de progreso libertad y cálculo pueden ser esas o pueden ser otras porque cómo pensar la obediencia cómo pensar el control pueden ser otras maneras lo que digo es que la victimización es una manera unilateral ¿no? hay solamente después a mí a veces que esa imagen hay que complejizarla un poco no hay solamente después hay además en las generaciones más jóvenes se ve justamente mayor capacidad de negociación y de transacción con esa dinámica neoliberal lo que digo es por supuesto que tiene esa dinámica perversa de la generalización del lenguaje del marketing de la oportunidad etcétera etcétera lo que digo es que cada una de esas categorías están puestas como todo el tiempo en disputa y en negociación ¿no? No quería que me diga una cosa me parece que se se complejiza un poco cuando además uno suma un elemento que es que esa esa gramática neoliberal se constituyó originalmente en los 60 y en la década del 80 en buena parte cooptando recursos desarrollados por las subjetividades militantes del año 70 es decir dos ejemplos al respecto la novela en otro de cosas de Focuil que cuenta el pasaje casi inadvertido de un militante pontonero a el núcleo del desarrollo de una carrera meteórica en una multinacional en una filial argentina de una multinación que son esas capacidades de organización de desarrollo de construcción de visiones y de modificación de situaciones que él había aprendido e incorporado como militante las que fueron puestas a través a la hora de constituirse a un ejecutivo de la multinacional y el otro es el ejemplo de una nueva de un platón de dinero cuando lo mandan a la revilla a un plan de máxima seguridad y me lo ponen en la misma celda que un militante de las brigadas rojas que había tenido como opción matarlo como una provocación y el tipo estaba con salidas autorizadas y estaba trabajando en una empresa de marketing y era un cuadro de marketing justamente por lo que había aprendido en la brigada roja puesto a trabajar recombinado con una racionalidad empresarial entonces te parece que en ese sentido esa capacidad de liberalismo de recombinación viene de inicio en el sentido que pudo tomar un montón de lógica de recursos y elementos subjetivos antagonistas para reconvertirlos en una nueva manera de funcionamiento de la mensalidad Bueno, trato de ir un poquito más rápido A ver, para sintetizar un poco lo que veníamos charlando O sea, que la cuestión es desmontar las versiones del neoliberalismo que lo consideran solo una ideología o solo un conjunto de políticas estructurales del pasado para eso lo que proponía en un uso preciso de Foucault del término de Foucault de la gubernamentalidad como ampliación de libertades y por tanto en esa ampliación de libertades cómo se puede pensar el ensamblaje productivo y multiescalar que tiene distintos niveles de escalas que implica el neoliberalismo actual como modo de gobierno y de producción de realidad el neoliberalismo entonces a la vez como mutación subjetiva y estructural orgánica y difusa esto implica que nos queda como cuestión a discutir qué significa una dominación un modo de gobernar que lo hace a partir de la libertad como decíamos al principio además me parece que desde América Latina hay que completar a Foucault partiendo de las revueltas de la última década se puede anclar en esas revueltas la crítica al neoliberalismo como modo de poder de dominación y de posesión pero al mismo tiempo es también desde allí donde se puede discutir las imágenes y las formas de felicidad política que están involucradas en las nociones de libertad que tiene y que expresa el neoliberalismo y que también se pierden cuando se tiene solamente nostalgia de un Estado me parece que además en esta manera de leer a Foucault está interviniendo Marx una cierta manera de leer a Marx , voy a sintetizarlo en dos premisas una es que las subjetividades tienen que ver siempre con prácticas con estructuras que son prácticas articuladas y con discursos que son siempre dimensión de la práctica lo que Foucault llamaba focos de experiencia es decir no es una discusión puramente discursiva teórica es cómo se articulan subjetividades que tienen que ver con prácticas y discursos que son siempre vinculados a focos de experiencia y que por tanto no se constituyen dando un lugar privilegiado a la conciencia o a la espiritualidad racionalista o a la ideología ¿no? es la dimensión de la práctica material y de la subjetividad política no como pura espiritualidad no como ideología no como pura conciencia luego el segundo punto que me parece que acá se articula Marx es la pregunta por la producción de valor que es central pero no en un sentido economicista o que concibe al trabajo como esfera separada y restringida de la vida social por valor con Marx podemos entender producción de existencia eso que se evidencia en el concepto de fuerza de trabajo en su siempre fallida e imposible conversión en mercancía ¿no? ese hiato que siempre se produce entre la transformación de la potencia humana ¿no? la genéricamente humana lo que hablaba Marx en mercancía como fuerza de trabajo este como me parece lo que se arma es un vocabulario político que trata de entrar a esa inmanencia problemática ¿no? esa inmanencia problemática que veníamos pensando como neoliberalismo por arriba y por abajo y a la vez las formas desde que desde las cuales en América Latina se resiste y se enfrenta pero también se hace transacciones con ese neoliberalismo a esa modalidad de neoliberalismo por abajo yo le puse ese ese nombre para tratar de pensarlo de pragmática vitalista que es una manera en que se mixturan formas comunitarias autogestivas con esta expansión del cálculo o del oportunismo de masas y la pregunta a la que yo quería llevar de alguna manera al seminario era ¿cuáles serían las formas políticas a la altura de lo post neoliberal en el sentido de si es posible pensar ciudadanías es decir formas de derechos post estatales para usar una formulación que usa Etienne Valibar es decir ¿qué significa pensar el derecho en relación a la gubernamentalidad? si es posible todavía mantener ahí una discusión sobre los derechos si se trata de pensar entonces el neoliberalismo no solo como una doctrina homogénea y compacta es para poner el foco en la multiplicidad de niveles en los que operar la variedad de mecanismos y saberes que implica y los modos en que se combina y se articula de manera desigual con otros saberes y formas de hacer tal pluralización del neoliberalismo no lo debilita como tecnología de gobierno para mí la pluralización del neoliberalismo se da por las prácticas también provenientes desde abajo que permite ver cómo se articula con formas comunitarias con tácticas populares de resolución de la vida con emprendimientos que alimentan redes informales siempre en borde con lo ilegal y con modalidades de negociación de derechos que se valen de esa vitalidad social lo que quiero decir es si dejamos de pensar en el liberalismo solo como una ideología solo como una doctrina compacta que viene desde arriba implica también pluralizarlo en el sentido de ver todas las tácticas que convergen en eso que llamamos neoliberalismo pero además hasta qué punto esas tácticas que intervienen en la resolución de la vida cotidiana en los territorios son capaces de arruinar la idea misma de cálculo neoliberal ahí hay una tensión permanente entre ese cálculo neoliberal que se refuerza como antropología y se generaliza como una antropología es decir todo el mundo calcula todo el mundo está haciendo una transacción de oportunidades permanentemente y ese es el modelo subjetivo que parece generalizarse en cualquier lugar y al mismo tiempo cómo hay una resistencia a formas de desposesión que implica también el neoliberalismo solamente para para dar una imagen un poco más concreta les cuento después si quieren en algún momento lo podemos abrir yo esta discusión sobre el neoliberalismo de acá abajo lo hice a partir de una investigación que hice sobre la feria en la salada no sé si escucharon hablar de la feria en la salada en Buenos Aires bueno yo empecé a investigar un poco cómo eran los entramados de negocios que se dan en la feria cómo se vinculaba con las redes migrantes y de ahí terminé investigando también los talleres textiles clandestinos y las organizaciones políticas que hacía que muchas personas que habían sido líderes por ejemplo del MAS Bolivia después se convertían acá en talleristas entonces qué tipo de articulación había entre redes políticas redes comerciales y cómo se organizaban como emprendedores al mismo tiempo políticos y comerciales y eso cómo organizaba también cierta dinámica en el barrio en la feria y en los talleres y cómo ahí se jugaba también una idea de libertad de obediencia de cálculo es una cosa bastante más larga pero para solamente dar una idea de que esta discusión sobre el neoliberalismo de abajo a mí me pareció me surgió no de la nada sino un poco de pensar qué se reorganizaba en América Latina a partir de estas insurgencias estas movilizaciones que aparecían a partir del 2000 básicamente y cómo esa reorganización de lo que tenemos por espacio social por territorio por producción de valor de subjetividad reaparece de modo muy diverso muy distinto a las economías informales populares para mí si podría decir algo así es las economías informales y populares mantienen una suerte de crisis de estado de crisis permanente del mundo asalariado del mundo estable de la obediencia etc en una manera que es bastante difícil de leer políticamente uno puede entender lo que hacen los movimientos sociales puede entender lo que hacen las organizaciones políticas pero qué pasa cuando rasgos de esa organización de esa descomposición del mundo de las instituciones aparece en las economías informales y aparece en una modalidad expansiva que organiza cada vez más la cuestión del territorio para mí ese era un eje interesante para pensar el neoliberalismo en ese punto es que empiezo a tratar de estudiar cómo Foucault plantea esta cuestión del neoliberalismo como un gobierno por la libertad y la manera perversa en que esa idea de que se puede gobernar por medio del dejar hacer por medio del fomento de la libertad produce este tipo de subjetividades que solemos llamar de empresario de uno mismo en que cada quien se autogestiona a sí mismo como si fuese capital humano las categorías de la empresa y del capitalismo incorporadas políticamente a cada quien en la gestión de su propia vida las categorías que antes aparecían en términos de empresas multinacionales ahora inmanentizadas podemos decir aterrizadas en la gestión cotidiana de cada quien mi idea era justamente tratar de problematizar esa idea de empresarialidad al tratar de aterrizar esa idea de las economías informales populares una pregunta o duda hasta acá que ya ha sido muy rápido si les parece por el tiempo que tenemos podría plantear algunas cuestiones de este autor que traje para conversar de la India que además va a venir dentro de poco Argentina por ahí les interesa les dejo plantear la duda porque me parece como les decía al principio que este autor se llama Parta Chatterjee perteneció a un grupo que se llamaba los estudios subalternos Parta Chatterjee hay un libro traducido al castellano que se llama La nación en tiempo heterogéneo por siglo XXI pero también hay un montón de artículos en internet pero tiene una fórmula que a mí me interesaba para charlar que es la política de los gobernados y lo trae a colación porque justamente lo que él hace es tomar el éxito de Foucault esta gubernamentalidad pero decir en el vocabulario de Foucault esa gubernamentalidad tiene una carga demasiado pasiva yo lo que voy a mostrar es como en la India la gente en los barrios populares que son gobernados hace política siendo gobernados entonces por un lado es un cambio de vocabulario político en qué sentido no está pensando ya en las categorías ni de súbditos ni de ciudadanos ni mucho menos de gente que tiene una hipótesis revolucionaria él dice lo que quieren hacer los gobernados es influir en cómo son gobernados entonces va a tratar de trabajar estas categorías de Foucault sobre la gubernamentalidad pero de alguna manera haciendo una maniobra sobre los términos de Foucault diciendo bueno y cómo hacen política los gobernados porque si leemos a Foucault lo que vemos es que la gente que está en los barrios es objeto de técnicas de gobierno la gente que está en los barrios se la administra como población como dice Foucault se le dirigen políticas y técnicas en términos de población él dice bueno pero yo haciendo investigación en la India lo que veo es que justamente en esos barrios que son entre asentamientos vivillas digamoslo así hay formas de activación política bueno cómo logra digamos o de qué manera se puede pensar que la población que es una categoría tan pasiva en algún punto porque aquellos que son objetos de técnicas específicas de gobierno como dice Foucault cómo esa población logra apropiarse de esas tecnologías y hacer política pues vamos a ver una cantidad de críticas que le podemos hacer pero en principio me parecía una imagen interesante de alguien que como les digo desde la India es decir desde un contexto como se dice poscolonial o no europeo puede pensar una política popular de hecho a lo que Chatres le interesa es bueno a qué le llamamos política popular si no hablamos con las categorías liberales de ciudadanos que tienen derechos y que se sienten más o menos representados en sus sistemas políticos y si pensamos así en la India no se entiende nada de lo que pasa en los barrios entonces él dice bueno qué sería una política popular que no es una sociedad civil porque también esa política por fuera del Estado por fuera de las instituciones partidarias la tradición europea siempre se piensa como sociedad civil y él dice bueno la sociedad civil tiene al interior de la filosofía europea siempre esa idea de una racionalidad normativa bueno son ciudadanos que luchan por sus derechos que saben hacer presión para obtener ciertas políticas estatales es una categoría hipermoderna dice europea de nichos de racionalidad normativa como si fuesen él dice enclaves enclaves amurallados que tienen su propia capacidad de presión y de demanda al Estado pero eso en la India así como sociedad civil no existe ¿qué es lo que existe? bueno existen los gobernados existen las poblaciones a las que se les dirigen políticas de gobierno y la provocación de Chatterjee va a decir bueno esta idea misma de política de los gobernados nos obliga a cambiar la idea de democracia que tenemos y él va a decir democracia ya no es el gobierno de y para el pueblo sino la política de los gobernados ¿qué significa definir? que la democracia la hacen los gobernados que no son los ciudadanos que no son los representados sino que son los gobernados él dice bueno pensar la política democrática de esa manera y se implica como dejar de lado el imaginario de la soberanía popular dice que siempre es un imaginario muy majestuoso porque nos vincula directamente a la idea de igualdad ¿no? de igualdad jurídica de derechos de libertad es decir ponemos como de lado todo el imaginario de la de la modernidad política ¿no? lo que nos convierte en ciudadanos la capacidad de tener derechos de reclamar por esos derechos y de sentirnos representados en términos de una soberanía popular dice bueno esa es una idea que en la guía como una especie de teatro postcolonial no funciona la experiencia en los barrios es muy distinta nadie se cree que reclamando derechos o constituyéndose como una asociación civil va a tener una eficacia política ¿qué está en qué se juega la eficacia política? dice bueno en primer lugar de salir de la idea de una universalidad de los derechos una capacidad de representación de los ciudadanos y él dice la política de los gobernados justamente funciona en el terreno mucho más mundano menos majestuoso menos imaginariamente soberano de la gubernamentalidad administrativa es decir los gobernados saben trabajar con la heterogeneidad social de los territorios no necesitan apelar a una homogeneidad imaginaria que sería la del pueblo que tiene derechos porque saben que esa imagen homogénea de un pueblo que reclama derechos no es efectiva porque las instituciones de la soberanía popular moderna no tienen capacidad de mejorar concretamente su vida entonces dicen la capacidad de los gobernados de hacer política se juega a decir en apropiarse de esos nombres y de esas tecnologías que le son dirigidas que siempre son categorías y nombres que tienen que ver con definirlos como población la población que le hace falta esto le hace falta lo otro es objeto de tal subsidio es objeto de tal política específica el punto es cómo los gobernados se pueden apropiar de ese espacio de gubernamentalismo y a esa forma de hacer política Chatterjee lo llama directamente bueno esto no es sociedad civil es una sociedad política es una sociedad que inmediatamente hace política les decía la referencia de que él pertenece a esta escuela de estudios subalternos de la India justamente porque esta escuela una escuela de historiadores que puso en discusión cómo se interpretaba en la India a las revueltas campesinas las revueltas campesinas siempre sobre todo en el periodo después de la descolonización un conjunto de historiadores las interpretaba desde el nacionalismo revolucionario como momentos pre-políticos es decir todavía no tenían conciencia política no tenían un programa político y ese programa político recién se consolidó con el nacionalismo revolucionario estos historiadores de la escuela subalterna justamente toman la categoría de gravigine subalternidad para decir bueno hay sujetos populares que le llamamos subalternos que no entran en la categoría moderna de la clase de la clase social que no refieren al paradigma del trabajador que siempre es una referencia al trabajador europeo industrial hay formas de hacer política que no pasa por el mundo del trabajo que no pasa por el mundo del obrero industrializado que siempre blanco agregaban ellos sino que son otras racionalidades políticas las que se ponen en juego por ejemplo las revoluciones campesinas discutiendo les decía un marxismo inglés como el de Thompson que hablaba justamente de las revueltas pre-políticas de las insurrecciones pre-políticas viniendo de esta trayectoria de volver a pensar lo político como una forma de hacer que no necesariamente tiene que ver con la racionalidad occidental moderna ligada al mundo del trabajo es que Chatterjee vuelve muchos años después a pensar esta política de los gobernados es decir a cómo hacen política los que supuestamente no hacen política porque solamente son dominados o porque solamente son objeto de técnicas específicas de gobierno por eso les decía la categoría que les corresponde según Chatterjee a los gobernados no es la de sociedad civil esos enclaves que decíamos de racionalidad normativa sino la de sociedad política la sociedad civil en la metáfora de Chatterjee es como una ciudad amurallada es ahí donde están los que tienen libertad cívica esta revisión de la sociedad civil implica realizar otras categorías como las de Estado Ciudadanía y Derechos la trama democrática si uno pone en cuestión esta idea de Estado Ciudadanía y Derechos aparece conmovida y aparece bajo otra luz como les decía él define la democracia no es el gobierno de el pueblo y para el pueblo sino la política de los gobernados el tema que a él le interesa como les decía es cómo definir una política popular que esté a la altura de lo que se hace en estos territorios dice bueno ¿se puede proyectar las categorías de Ciudadanía y Derechos en estos territorios? él dice yo creo que no esto es el punto que me parece interesante pensar si hay una interrupción posible con lo que pasa en América Latina pensando en las economías informales populares el pueblo entonces ya no es el que ejerce soberanía en tanto pueblo y se constituye como sujeto derechos sino es la población que sabe lidiar con los mecanismos de una gubernamentalidad neoliberal así la capacidad de acción popular de política popular es una capacidad de determinar influir modificar contestar esa política de lo que por ahí escucha un nombre de este término también se conoce como governance gubernamentalidad o governance de esas poblaciones pobres a las cuales solo se les harían le estarían dirigidas estas políticas en tanto objeto esta perspectiva problematiza la acción de los de abajo en la fase neoliberal y a partir además lo hace de la experiencia colonial en este sentido lo que hace Chatterjee es decir que la política popular es una pragmática de conquistas los dominados no están solamente gobernados de manera pasiva hay una pragmática en las conquistas hay una capacidad de apropiación de ese lenguaje gubernamental que le es dirigido la categoría de población como aquellos que son gobernados es un nombre entonces para los habitantes de estas metrópolis coloniales y que es sobre todo menos abstracto menos universal menos moral que el de ciudadanos es decir si se va a estos territorios la categoría de ciudadanos suena abstracta moral y universal el carácter descriptivo y empírico que tiene la idea misma de gobernados es una ventaja para desmentir desde adentro la noción de soberanía popular que siempre es solidaria del imaginario estatal nacional siempre solidario a su vez de un imaginario de modernidad capitalista en la medida en que la categoría de ciudadanos y el tipo de articulación moderna que supone entre Estado y sociedad no es una realidad exhaustiva en todos los países periféricos sean poscoloniales los definamos como poscoloniales no el Estado se hace presente por medio de mecanismos de negociación directa con los que hay que transaccionar es decir el Estado no necesariamente aparece dando derechos sino como parte de una gubernamentalidad con la que se negocia por eso los gobernados son los que saben lidiar que esto puede significar apropiarse rechazar negociar los mecanismos de gobernabilidad a los cuales les dirigen la democracia depende de esta capacidad de hacer popular de su capacidad de apropiación de las técnicas de gobierno en este sentido dice Chattel la democracia no puede dejar de estar determinada por la práctica de la gubernamentalidad y la profundización democrática parece ser ineludiblemente una disputa al interior de la gubernamentalidad con esto lo que hay que decir es de alguna manera pone como irreversible en un punto a esta condición de la gubernamentalidad pero al mismo tiempo lo abre como terreno de disputa al interior de esta gubernamentalidad si cambiamos el imaginario moderno occidental del derecho y la ciudadanía dice se puede pensar en otra forma de la política popular esta es una algo para para discutir no es que necesariamente podamos usar estas mismas categorías para la situación latinoamericana pero al mismo tiempo Chatterjee por ejemplo es uno de los autores más traducidos en el Perú donde muchos de los investigadores y de los intelectuales dicen que estas categorías se pueden pensar para los vendedores informales en el Perú al mismo tiempo en la escuela de estudios subalternos de la India se traduce por primera vez en castellano en Bolivia en los años 90 ¿por qué? porque un grupo de investigadores en los 90 dice bueno el multiculturalismo se va a convertir en una política de Estado y una política de Estado neoliberal el neoliberalismo va a ser capaz de tomar el multiculturalismo como política oficial y por eso las críticas que hace la escuela de estudios subalternos al multiculturalismo como política también occidental va a ser bien digo esto solamente porque a veces los estudios subalternos llegan mediados por la academia norteamericana en general vienen como traducidos masticados más por el lado de la academia norteamericana o de una discusión estrictamente académica lo que me parece interesante es justamente marcar que hay una posibilidad de interlocución por ejemplo con estas experiencias de la India es decir con las que no refieren a las categorías liberales europeas justamente desde Perú y de Bolivia en dos momentos políticos bien definidos en los 90 y en los principios del 2000 uno para pensar el comercio informal otro para pensar el multiculturalismo como política neoliberal y el otro punto que me parece interesante es que estas experiencias digamos despojadas del peso del imaginario moderno occidental son capaces de pensar al interior de esta gubernamentalidad qué procesos de disfruta de lucha de negociación y de apropiación se abren eso sí lo que cuesta o lo que por ahí en nosotros nos hace más ruido es que el desplazamiento del sujeto pueblo o popular es muy radical el nuevo locus digamos o el sujeto político no es ni el pueblo ni los ciudadanos es una población que como sociedad política sustituye los derechos universales por demandas concretas y particulares dando lugar a una heterogeneidad de derechos sociales es decir la misma idea de derechos no es que es totalmente dejada de lado sino que es apropiada desde una idea de heterogeneidad social no hay derechos universales hay derechos a partir de demandas concretas y particulares así la maniobra es poner de relieve la dimensión de apropiación y modificación misma de la experiencia de la ampliación democrática lo que está discutiendo Chattercy es qué significa una radicalización una ampliación democrática en un contexto de gubernamentalidad neoliberal es decir está tratando de someter la idea de democracia y de radicalización democrática al contexto de gubernamentalidad neoliberal pensando si se puede sostener hasta qué punto esa profundización es posible y bajo qué política popular hay una perspectiva de profundización democrática la política de los pobres desde este punto de vista es inmediatamente política y es política en este contexto gubernamental porque lo hace apropiándose de las categorías que supuestamente los confinarían como población como sociedad no civil o incivilizada es decir Chattercy dice cuando a estas poblaciones se dicen que son poblaciones subsidiadas ¿no? poblaciones que son solo objeto de técnicas de gobierno lo que se está haciendo es victimizarlas por un lado volviendo al término de victimización pero también confinándolas a un estado no civil no político lo que está poniendo en relieve es cómo se hace política popular apropiándose de esas formas que supuestamente las confinarían en una victimización y en un estado de incivilización o pre-político en países como la India cuando los pobres conformados como sociedad política consiguen influir en su favor la implementación de políticas públicas dice Chattercy podemos y debemos decir que han expandido sus libertades por caminos que no estaban disponibles para ellos en la sociedad civil las condiciones de posibilidad de la democracia se despliegan al interior de una política de los gobernados esa sociedad política es la que sabe vincularse con los procedimientos de la gubernamentalidad un espacio de negociación que trata con procedimientos administrativos legales y paralegales asume reivindicaciones colectivas y muchas veces apela a lazos de comunidad en vez de proponer una teoría subsidiaria de la sociedad civil lo que hace Chattercy con esta maniobra sobre el vocabulario de Foucault es radicalizar las posibilidades teóricas y políticas de pensar el accionar concreto de los pobres como sujeto político completo sin carencias a la hora de refinir incluso lo que entendemos por política popular hay dos puntos para no extenderme más de lo que me interesa en particular de esta imagen que viene de la política de la India por un lado es esta capacidad de apropiación de la gubernamentalidad y por lo tanto de pensar esta política popular como una política no victimizada y al mismo tiempo hay un montón de críticas que le hacen a Chatterjee que tiene que ver con dar por sentado esta gubernamentalidad en la medida en que él dice al interior de la gubernamentalidad hay una capacidad de disputa y de apropiación también muchos otros teóricos incluso de la India le discuten que da demasiado por sentado esa gubernamentalidad neoliberal a mí esa me parece una de las discusiones interesantes como la cuestión de lo que veníamos llamando antes condición neoliberal aparece como un piso en un punto irreversible en el sentido de esta imbricación por arriba y por abajo que veníamos diciendo tanto a nivel de las subjetividades populares como de la alteración que hizo de manera bastante decisiva en las políticas que puede por ejemplo llevar adelante un Estado como por la manera en que pone a pensarnos más allá de las categorías del vocabulario de la filosofía política liberal ciudadanía en este punto me parece que va a ser interesante pensar y le recomiendo enfáticamente este librito que se llama Ciudadanía de Tien Balibar porque acá podríamos hacer un contrapunto con Chatterjee Chatterjee dice bueno para los pobres no vale más pensar en ciudadanía ¿por qué? porque ciudadanía está atada a un andamiaje de conceptos que son universales modernos hay que pensar ya la política de los gobernados y Balibar lo que hace es decir no, no lo que hay que pensar es que la institución de la ciudadanía siempre está intervenida por la dinámica de insurrección ¿qué quiere decir? que la ciudadanía siempre aparece como una institución estable moderna organizadora de la de la delegación política pero en verdad la ciudadanía es siempre una institución frágil y precaria que está siempre modificándose mutando en relación a las insurrecciones políticas que tiene que soportar entonces siempre hay una posibilidad dice Balibar de que el capitalismo se vea forzado a incorporar derechos que van en contra de su propia lógica ahí sería me parece hay un contrapunto interesante para hacer de Chattache con esta imagen de política de los gobernados criticando la categoría de ciudadanía pero también una idea que se puede tomar de Balibar que la podemos hacer jugar en contra de Chattache diciendo bueno si la ciudadanía nunca es tan estable nunca está tan constituido y siempre es capaz de ser forzada a incorporar derechos que van en contra de la lógica del propio capitalismo hasta que punto dependemos ahí de las insurrecciones que lleven más allá la institución misma de ciudadanía en este punto para Chattache perdón para Balibar lo que se juega es siempre el problema entre el poder instituyente que le llama la capacidad de las insurrecciones de abrir nuevos derechos derechos que antes no estaban disponibles las insurrecciones populares la hacen posible no son solo demandas son la posibilidad de pensar nuevos derechos ahí hay toda una tradición que piensa en esa línea que es retoma y radicaliza una frase famosa de Ana Arendt que se llama el derecho a tener derechos no es ningún derecho particular sino es la posibilidad misma de ampliar y tener más derechos entonces Balibar dice bueno la institución ciudadanía nunca es estable siempre está forzada a ir más allá de sí misma y a ser capaz de incorporar derechos que no estaban en su repertorio de posibilidades ¿quiénes son los que capaces de abrir ese repertorio de posibilidades? bueno solo el vector insurreccional es decir los movimientos populares que obligan a la invención de derechos no es solo a pedir derechos que ya existen es a inventar derechos para los cuales solo la imaginación política de los movimientos insurreccionales dice Balibar tiene capacidad de inventar entonces de esa manera pone en tensión todo este vocabulario de la ciudadanía de los derechos no como algo como les decía ya organizado en términos liberales sino siempre capaz de ser forzado a ir más allá de sí mismo me parece que como contrapunto para pensar digamos esta dinámica entre si la profundización democrática puede pensarse como una relación siempre tirante entre gobernados y gobernantes con esta fórmula que propone Chattagy que tiene la virtud de tomar en serio las categorías no occidentales pero sobre todo las categorías reorganizadas por el neoliberalismo por la gubernamentalidad neoliberal pero al mismo tiempo si somos capaces de poner también en tensión por lo que dice validar la institución misma de ciudadanía más allá de su corset moderno y de repertorio de derechos establecidos se abre en los dos el mismo problema que es cuál es la relación entre la capacidad de los movimientos de instituir nuevas posibilidades llámese derechos espacios de negociación demandas etcétera y la relación que esa posibilidad instituyente abre en relación a las instituciones es decir si hay una verdadera insurrección en el sentido que hay una posibilidad como dice validar de abrir la institución democrática de abrir la idea misma que tenemos por ciudadanía dice hay una incorporación de derechos que radicaliza efectivamente la democracia validar Chatterjee perdón a su manera también está pensando cómo es la profundización democrática si no confiamos en una idea abstracta de pueblo si vemos cuáles son las dinámicas políticas concretas que suceden en los territorios lo que Chatterjee están discutiendo es no pensemos que va a aparecer un pueblo homogéneo que va a reivindicar derechos porque esa imagen es una fotografía congelada de un proletariado europeo que ya no existe esa es un poco la crítica y para eso usa el teatro colonial como le dice Chatterjee a los territorios pobres de la línea acá no busquen un pueblo homogéneo obrero que vaya a reclamar derechos que confíe su identidad en la representación de las instituciones clásicas partido estado sindicato porque eso no aparece pero si hay política si hay formas de negociación y si hay formas posibles de radicalización democrática eso es lo que dice Chatterjee por el otro lado Balibar aunque hay una discusión y una tensión entre ellos me parece que está recuperando una categoría como la de ciudadanía que decimos una categoría eminentemente moderna occidental pero al cruzarla con el vector de lo que él llama el vector insupersional está siempre poniendo en crisis es decir poniendo el lente en el momento de crisis de la categoría misma de ciudadanía es decir cuando la categoría de ciudadanía es capaz de ir más allá de sí misma incluso más allá de los derechos admitidos por el capitalismo a mí me parece que son dos maneras de poner en tensión a qué se le está llamando profundización democrática a qué se le está llamando política popular sin confiar de nuevo en categorías universales que no se reconocen en los territorios estoy pensando en la idea de un pueblo democrático que es lo dejamos para mañana pero es un poco la discusión que a mí me parece interesante dar con la noción de populismo de Ernesto Lacroix es decir cómo aparece él en la figura de una soberanía popular y de un pueblo que de alguna manera por más que tiene lo vamos a ver en cuenta la constitución o lo que él llama la articulación hegemónica de la diferencia siempre termina abrevando una idea de pueblo homogénea que me parece que discusiones como las que plantea Chatterjee o las que plantea Vanivar son más hábiles y son más realistas en términos de qué sujetos son los que están ahí en los territorios y por qué si se piensa una idea de soberanía popular en términos de un sujeto homogéneo como es el pueblo el Estado mismo también se vuelve incapaz de pensar en estas subjetividades políticas y volvemos a lo que decíamos del principio las políticas del Estado incluso son ineficaces si confían en una representación de un pueblo que ya no existe es muy distinto al pueblo por venir del que hablan otros filósofos es una homogeneidad que no existe que no se constata en los territorios y por lo cual las políticas estatales que piensan idealmente en ese sujeto fracasan una y otra vez ahí me parece que la atención es interesante y quisiera mañana si podemos hacer esta crítica a la cuestión del pueblo como figura homogénea qué relación tiene eso con la categorización de populismo y tratar de pensar otras nociones de subjetividad como la de multitud y la de sociedad agregada que son dos discusiones que fueron muy fuertes en Bolivia y que incluso siguen siendo fuertes hoy para pensar la relación con el Estado en un caso digamos de relación Estados instituciones que podemos decir uno de los más paradigmáticos de América Latina que es el gobierno de Evo Morales entré en los detalles pero sí hay una cuestión de redefinición de qué se le llama política popular no sé si hay más preguntas o si dejamos acá también esa última parte que existe en el momento pero bueno no importa nada nada para dejar pero yo me quería pensar si ese poder instituyente que abre la posibilidad de nuevos derechos viene necesariamente de ese vector institucional o si no puede ser digamos parte del propio Estado en el ese poder de nuevos derechos no sé si esa es la discusión con la clave en parte sí en parte sí exactamente si quiere lo abrimos mañana porque es como pero en principio en Balibar el vector ahí subaccional no viene del Estado no viene del Estado y entonces vamos a pensar por qué en la categoría del populismo si el Estado en función de articulación hegemónica tiene esa capacidad muchas gracias sí aplausos 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 aplausos